Pasamos a La Romana, donde continúan los operativos contra las personas que calibran las motocicletas en plena vía. Esta es una práctica que se ha vuelto recurrente en esta provincia. José Baez está con nosotros y nos tiene más detalles. José, bienvenido. Sí, gracias a ustedes. Este es un resumen de las principales noticias acontecidas en este miércoles en esta ciudad de La Romana. El director de la Dirección Regional Este de la Policía con asiento en esta ciudad, General de Brigada Navy Pérez Sánchez, ha dado instrucciones a los agentes policiales a apresar a aquellos jóvenes que andan calibrando en motocicletas. Los mismos utilizan las carreteras del Este y la autovía El Coral para esta mala práctica que pone en peligro la vida de ellos y la de los demás conductores. Decenas de motocicletas ya han sido detenidas en las últimas horas y conducidas hasta la Dirección Regional Este, ya que los ocupantes de la misma la utilizaban para andar en una sola goma dentro y fuera de la ciudad. Por lo tanto, se les recomienda a todos los conductores obtenerse a esta mala práctica. En otra información del ámbito local, la sala de emergencia del Hospital Provincial Doctor Francisco Osalvo se reportan a diario accidentes que ochilan entre cinco y tres diario que obliga a las propias autoridades de este centro que dirige la doctora Gelsilfa y la Autoridad Metropolitana de Transporte AME, la policía, a hacerle el llamado a los conductores a manejar con mucha precaución. Estos accidentes se reportan a diario. Los afectados presentan fracturas de femo, fracturas con tuza craneal y fracturas en sus brazos. Los familiares tienen que verse la obligación de gastar sumas de dinero para las intervenciones, los clavos, los materiales que se le colocarán a dichos pacientes. Es así que ya las autoridades han presentado estadística de que mayormente los afectados son conductores de motocicletas, en su gran mayoría. En una última información del ámbito local, este es el segundo caso que se da, este tipo de accidente, en donde esta base en hierro que sostienen los semáforos, como lo ocurrido en la avenida Padre Abreu con la calle Pedro Llubere, se desplomara, luego de que un vehículo pesado coleccionara con la misma. Esto realmente puso en peligro la vida de aquellos transeúntes, aquellos ciudadanos, conductores que se desplazaban en esta vía. Las autoridades del Ayuntamiento de La Romana ya han organizado un operativo de mantenimiento a la misma para que no sigan ocurriendo en estos daños muy lamentables. Eso es todo lo que tengo desde el tema del canal 49 en La Romana para la red de noticias CDN, me reportó José Baez. Volvemos a ustedes a los estudios. Muchísimas gracias, José. Y precisamente como iniciabas este contacto con nosotros, con los casos que se están dando allá en La Romana, más comúnmente en estos días de los motociclistas, que calibrando ocasionan accidentes en los que ellos sufren y también causan daños a terceros. Así inician las cosas, terminan haciendo estas carreras de la muerte, como son conocidas acá en el país, y los accidentes se vuelven todavía aún más comunes, más intensos y la pérdida de vidas también.